Fuego, por María Isabel Ruberté. Él me introdujo a lo que él llama la ceremonia del fuego. Eran los noventas. En realidad, creo que se le ocurrió porque nosotros dos, jóvenes y perdidos, confusos, enfermos del alma, necesitábamos algo de espiritualidad. Y él cree mucho en el fuego. Aparte, ambos capricornianos, de temperamentos fuertes, éramos justo eso, fuego. La primera vez que realizamos la ceremonia fue bajando por unas escaleras a un sótano abandonado. Nos llevamos la mejor pizza del mundo junto a dos botellas de agua mineral. Reíamos como locos pensando en si alguien nos veía. Que muchas cosas nos contamos, secretos, sueños, y fuera de documentos legales sellábamos los pactos con fuego. Juramento de silencio. Que nunca hemos roto. Al menos, no totalmente. El dinero nunca estuvo envuelto en el asunto. Primero, a ninguno de los dos nos importaba. Y tampoco lo teníamos. Luego, con el tiempo, le llegó su fama avasallante y sus millones. Él perdió el control de su vida. Y casi me hace perder el de la mía. En su gran estrellato, lo siguen millones de hombres y mujeres que lo creen un mini dios. Yo no puedo verlo así, ni aún encima del escenario. Para mí, es el mismo, descalzo como yo. Esta Navidad logramos zanjar muchas diferencias. El lugar fue una playa en la noche. Y claro, fuego. Creo que he sido enormemente bendecida. Porque al callar, mis silencios, que escojo muy bien, me ayudan a decir sólo lo que deseo decir. Y no me gana el impulso. Ya no, nunca más después de esa noche. Nunca más luego de ver y comprobar que algunos amigos nunca lo han sido. La sorpresa de permitirme ser parte de la vida y de sus confusiones y las mías. El renovar votos eternos de amor y lealtad. Aclarar temas, aplacar rabias, perdonarnos. Lo necesitábamos ambos. Él me miraba con bastante temor. Nunca le había visto temor en sus ojos. ¿Hablamos? ¿Quieres que hablemos públicamente? Me preguntó. La verdad lo pensé. Le sostuve las manos y lo miré a los ojos. Creí estar lista, pero no lo estaba. Dime que vamos a ganar con eso, le pregunté. Nuestras miradas se clavaron una en la otra. Sorpresivamente, siempre él ha sido más llorón que yo. Y las lágrimas le corrían por el rostro. Nada, contestó. Una vez más, soy egoísta. Es mi camino el que deseo limpiar y no es justo para ti. En realidad yo tenía mucho coraje escondido. Sí lo eres, le dije con coraje, pero casi de inmediato me arrepentí, pues no deseaba lastimarlo. Yo comprendía que él estaba dejando muchas huellas y yo no deseaba esa imagen, esa vida. La fama le pertenece a quien la desea, y no es justo enredar a otros. Yo no deseaba fama. Juramos negarnos y no lo has hecho, me reclamó. Entonces, no me parece justo si yo también hablo. Él decía la verdad, pero yo estaba muy lastimada, y entre reclamos y lágrimas le expliqué mis razones. Tuve que explicar algunas cosas a amigos que saben, y es obvio por las idioteses que haces públicas. Le dije llena de coraje. ¿Crees que son tus amigos? ¿Cómo llega lo que les confías a mis oídos, a mi celular? Ninguno te ha guardado el secreto. Extrajo su celular y me mostró. Se me estrujaba el corazón al confirmar una vez más que no podía confiar en casi nadie. Perdona, le dije con toda mi honestidad. Tenía mucho coraje. Repasamos nuestros juramentos, mientras él encendía el cigarro que sellaría el nuevo pacto. Tú me niegas y yo te niego, o los dos hablamos. ¿Hecho? Juntamos los cigarros. Te voy a negar hasta el día de mi muerte, le contesté. Yo no sé quién eres. Una loca María Isabel. Eres una loca supersticiosa. Y me movió con sus dedos mis cuarzos que colgaban en mi cuello. Y el anillo de bebé de nuestro niño. Fuimos a llorar amargamente. Pero nos contuvimos. Te niego y tú me niegas. Eso quería. Eso necesitaba. Me aterraba la maldad de la gente. Me dolía la envidia. Me asustaban mis dos niñas. Entonces nos reímos a carcajadas. Éramos cómplices una vez más. Sonreí. Nos abrazamos. Recuperaba mi amistad, mi amor y confianza con un nombre que es muy importante en mi vida. La tibia arena se sentía bien en mis pies descalzos. En plena Navidad, la tibieza de la arena de la playa. En mi patria. Aunque fuera solo por dos días. No creo que pudiese ser más perfecto. Sabes que te amo y te amaré siempre. Me dijo. Y luego, ese abrazo que me apretaba era reconfortante a mi corazón y absolutamente sincero. A lo lejos desde un balcón, nuestras respectivas parejas dialogaban en un inglés trabajoso. Yo también te amo. Nos referíamos a un amor puro e imperturbable. No de pareja, sino de vida. Fumamos literalmente el cigarro de la paz. Hablamos, prometimos y hoy puedo dar fe que ya no, nunca más confiaré esa parte de mi vida a nadie. No es necesario. No lo deseamos ninguno de los dos y es lo intocable. El secreto imperturbable de la vida. Los dolores de las despedidas. Música entre danza y danza. Letras de canciones que ya han dicho todo. Y un algo inquebrantable. La lealtad, la verdad y esta vez la voz de un silencio que habla fuerte y del que no daremos nunca más explicaciones. La ceremonia del fuego había comenzado en la tarde, pero debíamos esperar a la noche para que fuese como siempre, bajo la luna y estrellas. Y mientras, al sonido de los tambores, danzamos juntos, celebrando la vida mortal que llegaba y la vida eterna que jamás terminará. Pero todo eso nos pertenece, y al negarnos a divulgar a otros lo nuestro, le decimos al mundo, esto es nuestro, jamás lo diremos y estamos bien. María Isabel Roberté, chagrumo hembra, enero 3, 2016, día que nuestro hijo se mudó a la eternidad. Música Música Música